Muy buenas tardes, feliz de encontrarme contigo nuevamente. Te invito a que junto a este equipo de realización descubras las maneras de hacer televisión en TV Yumurí Matanzas. Aproximadamente 57 minutos en los que los canales territoriales, sus realizadores y sus coterráneos son los protagonistas. Como es costumbre, tenemos adelantos de los materiales que podrás disfrutar hoy si te mantienes en nuestra compañía. Con el saludo y el agradecimiento por la preferencia, comenzamos. Ahí te llegan los adelantos. Vivimos en un lugar muy característico del pueblo, uno de los arrabales del pueblo. Y desde allí aprendí lo que era la humildad, lo que era el amor por los vecinos, lo que era la solidaridad humana entre las personas. Mi madre me encocó mucho de eso, mucho de la relación con las personas. Y mi infancia fue divertida, fue animada, también en alguna medida fue también un poco carente, sufrida en alguna medida. Pero siempre tuve mucho, mucho y muy presente el amor de mi padre y de mi madre. Eso sí fue algo que nunca nos faltó a nosotros. El modelo actual de construcción requiere de transformaciones para convertirlo en una actividad con los principios de desarrollo sostenible. Cada día recursos no renovables empleados en la construcción se agotan más. Por eso las prácticas actuales abogan por satisfacer las necesidades de vivienda, entornos de trabajo e infraestructura, con la gestión y ahorro de agua, otros recursos naturales, uso racional de materiales, empleo de tecnologías y productos que no dañen el medio ambiente, así como reciclar los residuos de demoliciones. Aunque José María Heredia es un poeta conocido en Cuba, su estancia en Matanzas no es muy conocida, al menos, por así decirlo, por el gran público. En efecto, si se le pregunta a un matancero, digamos con una instrucción media en cultura, sobre todo particularmente en poesía, que existen poetas en vínculo con Matanzas, lo más probable es que humita a Heredia. La primera propuesta que nos hacen los realizadores de TV Yumuri en Matanzas, permite acercarnos a Ariel Barbacera, presidente de Decorarte, una cooperativa destinada a la producción de artículos decorativos y de entrenamiento para niños. Este artista de la plástica matancero, disfruta el privilegio de ayudar a los padres en el rescate de los valores en los niños. A través de Gaby y Sofi, Decorarte hace la maravilla. Un espacio de TV Yumuri que esta vez puedes disfrutar gracias al canal educativo, porque desde aquí siempre vemos la isla y sus maneras de hacer televisión. ¡Disfrútalo! Esta es la vida, esta es la sal, querida, que goza, que sangra mi amor. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayos, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Creo que teniendo en cuenta que sí se cumplen los sueños, este ha sido un gran ejemplo de que lo que uno desea, lo que uno visualiza, lo que uno aspira en la vida, si lo siente con emoción, lo logra realizar. Yo tuve una infancia bastante versátil. Nací en Antiguo Unico, en un pueblo de San Despíritu. Hijo de una madre sola, prácticamente, con cuatro chiquillos, después nació otro más. Que éramos una familia muy unida, pero también muy humilde. Mi casita era una casita de madera. Vivíamos en un lugar muy característico del pueblo, uno de los arrabales del pueblo. Y desde allí aprendí lo que era la humildad, lo que era el amor por los vecinos, lo que era la solidaridad humana entre las personas. Mi madre me encocó mucho de eso, mucho de la relación con las personas. Y mi infancia fue divertida, fue animada. También en alguna medida fue también un poco carente, sufrida en alguna medida. Pero siempre tuve mucho, mucho y muy presente el amor de mi padre y de mi madre. Eso sí fue algo que nunca nos faltó a nosotros. Y creo que eso marcó en gran medida mi vida hoy de adulto. Yo creo que ese amor que mis padres al principio me dieron, la relación que tenía con mis padres, con mi madre, creo que marcó en gran medida lo que hoy yo soy. De niño, travieso, bastante, bastante travieso. Bastante travieso. Juguetón, experimentando siempre nuevas emociones, buscando, corriendo. Corriendo atrás de un animal, tocando una puerta, haciendo maravillas que hacen los chiquillos a esa edad, creándose un pueblo pequeño. Esa fue una infancia bastante, ¿cómo decirte?, tormentosa. Hacíamos acampada, nos íbamos al monte, subíamos matas, hacíamos hamacas, hacíamos equipos de lucha, un grupo contra otro. Y esas cosas me fueron creando una personalidad muy, muy cercana también al ambiente natural. Yo amo la naturaleza hoy, ¿por qué? Porque me crié muy cerca de la naturaleza. Esta es la vida que me parió, esta es la vida, esta es la... Yo hice mi etapa normal, escuela primaria, secundaria. Estuve por temporadas en Matanza, en Jatibonico, retornando a cada rato. Quería estar un tiempo con mi padre, un tiempo con mi madre. Y ya después, en el pleno necesitario, me empecé a definir como un amante de las letras. Me gustaban las letras. Matemática, física y química, realmente no fui lo mejor. No puedo alardear de haber sido bueno. Pero en las letras sí. Entonces, a partir de ahí, bueno, me nació mucho la inquietud por el tema de las letras. Escribí, hacía cosas. Y después, decidí, contra todo pronóstico, influenciado por algunos amigos míos, decidí entonces comenzar en la escuela de cadetes. Comencé un curso en la escuela de cadetes. Casi lo terminé. No me llegué a graduar. No fue el camino que quizás estaba predestinado para mí. Y saliendo de la escuela de cadetes, comencé a trabajar en el centro de la música. En una plaza que debió ocupar un periodista. Entonces, allí empecé a hacer periodismo. Hice periodismo durante seis años. Hice muchas cosas. Trabajé con Radio 26, trabajé con el periódico. Y trabajé con muy buenos periodistas de aquel momento, que me aportaron mucho, que me ayudaron mucho en aquel momento. Dale Miranda, Fernando Frey, Mauricio Castillo, José Luis Castellano, Ventura Jesús. Todos ellos fueron mis mentores y me apoyaron mucho en un camino que yo pensaba que podía ser mi camino. Pero allí, allí en esa etapa, conocí entonces de la fotografía. Conocí de la fotografía y empecé a hacer fotorreportajes. Y empecé a amar la fotografía ya con una profesión definitiva en mi vida. Me di cuenta de la fotografía, congelar ese espacio, ese instante de tiempo en una instantánea, iba a ser lo que iba a marcar mi vida a partir de ese momento. Decorarte surge a partir de que se inicia en el país el proyecto de cooperativas, el cambio del modelo económico cubano. Y a partir de ahí sale entonces a la luz este proyecto. Es un proyecto que está basado en ofrecer productos de alta calidad, de muy buen estándar de calidad, a un precio competitivo, diseñados y producidos netamente dentro de la frontera, dentro del país. A partir de la aprobación de la cooperativa, comenzamos un proceso de inversión en tecnología, inversión en capital humano, inversión en profesionales que han dado su fruto al día de hoy. Uno de los grandes sueños de Corarte fue explotar el niño que llevamos dentro. Entonces, a partir de ahí surge la iniciativa de Gavi Sofi, una marca infantil integral que hoy es la única marca infantil integral que existe en el país, diseñada para potenciar y salvaguardar en los niños aquellos valores que se han ido perdiendo con el transcurso del tiempo. El amor por la vida, el amor por la familia, el respeto por los mayores, la solidaridad humana, el amor por los animales, por la naturaleza. Entonces, todo eso está resumido en Gavi Sofi. La familia para mí ha significado el todo en las cosas que ha logrado. Para mí, sin mi familia, sin mi esposa, sin mis hijos, sin mis nietos hoy que tengo ya dos, ellos no hubieran podido lograr nada en la vida, porque ellos han sido la fuente de inspiración, ellos han sido el motor impulsor para poder llegar a donde he llegado. Por ellos he hecho lo que he hecho y para ellos lo he hecho. Entonces, por ese motivo es que mi vida se ha transformado completamente, desde que tengo su razón, desde que yo nacieron mis hijos, ha sido un cambio totalmente radical en mi existencia, que ha provocado una increíble fuente de creatividad y una increíble fuente de humanismo en mí. Entonces, eso ha sido determinante en mi vida. Tener a mi familia, tener a mis hijos, tener a mi esposa, tener a las personas que me rodean, incluso incluyo también a todo mi colectivo de trabajo de decorarte y los que trabajan en Gaby y Sofía, ha sido determinante para tener los éxitos que yo he alcanzado hoy. Mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayos, golpes de viento, esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Mi tiempo realmente es escaso. Desde la crianza de los niños pequeños, Gabriel y Sofía, que son los más pequeños, hasta mi intervención aún en la crianza de mis hijos mayores, que no porque sean mayores, dejan de ser mis niños, sobre todo la mayor, que es bastante apegada a mí. Por ahí, transitando entonces a las labores familiares, la atención de la casa, la familia, siempre busco un momento, un espacio inviolable en el cual atiendo a mis hijos, atiendo a mi esposa, en el cual tenemos un vínculo total desde el punto de vista de interacción familiar. Buscamos que siempre exista algo que hacer en familia y a partir de ahí entonces empieza la gran vorágine de mi vida profesional. Yo trabajo prácticamente 10, 12, 15 horas al día. Esta es la vida que me enamora Esta es la vida que me da voz La que regaña cuando se atora La que no excusa siquiera a Dios Unido a mi trabajo profesional como presidente de Corarte, también he tenido que llevar aparejado mi trabajo artístico desde el punto de vista de creación artística. No he dejado de hacer fotografía, no he dejado de trabajar la plástica como tal. El resultado de eso, bueno, hace muchos años trabajo una serie que me interesa mucho, me gusta mucho, vinculada al tema naturaleza, que es esta serie interesantísima, Motivos para vivir, se llama. También hace unos años atrás, inauguré dos años aproximadamente, inauguré una muestra que me llegó, me caló muy hondo, me llegó muy a lo profundo, fue la muestra Auschwitz, fue una muestra dirigida a exponer las atrocidades que cometieron los nazis cuando la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración Auschwitz, en Polonia, que me impactó mucho, me impactó muchísimo. Fue una etapa difícil de mi vida a la hora de concebir esa exposición. La vida que me ha tocado vivir, creo que es la que me ha tocado. Creo que las experiencias buenas y malas me han servido para llegar a donde estoy hoy. Yo pienso que de no ser esta, no hubiera sido ninguna. Creo que esta era la mía y era la que necesitaba y la que por derechos me tocaba. Me parece que he vivido una buena vida y todavía me queda mucho que vivir y muchas experiencias por las cuales transitar. Creo que lo que tengo hoy me lo merezco porque lo he luchado y lo que voy a tener también. Y por eso le deseo a todo el mundo exactamente lo mismo, lograr todos sus sueños, lograr todas sus expectativas, lograr todas sus metas porque es lo que yo he tratado de hacer y es por lo que día a día estoy luchando. Y tenemos esta tarde un regalo que llega para los más pequeños de casa desde Matanzas. El Chiribitil es un espacio que reciben cada semana los niños y las niñas que viven en esa occidental provincia y que ahora sus realizadores comparten con todo el país. Disfrútenlo. Hola, aquí estamos los chicos. Chiribiteros acompañados de videos musicales, dibujos infantiles, fantasía, amor y te invitamos a viajar en este mundo de color. Cuando el gato ronronea porque tiene mucho sueño busca antes de dormir las caricias de su dueño. Cuando el perro por la noche ve que a dormir todos van va buscando las caricias donde sabe si las dan. El pajarito en la jaula que no deja cantar acaricia con el pico si lo van a visitar. Igual si un niño está triste le abrazas y das amor seguro que las caricias litigarán su dolor. Qué romántico, comenzamos hoy. Es que febrero es el mes de flechazo llegó a flechazo del que le da cupido a los enamorados y nosotros aunque seamos pequeños también le cantaremos al amor. Arroz con leche se quiere casar con una viudita de la capital RIN RAN que sepa coser que sepa bordar que guarde la aguja en su canetal RIN RAN RIN RAN RIN RAN RIN RAN Aurora de mayo que al campo salía en busca de flores de mayo y abril yo soy la viudita quemando en la rega me quiero casar y no encuentro con quien RIN RAN tan linda y tan bella no encuentra con quien elige a tu gusto que aquí tienes quien me gusta la leche me gusta el café pero más me gustan los ojos de usted RIN RAN RIN RAN en la granja visidora se celebra una gran boda se casa Don Gallo Pinto con la gallina pambora los padrinos son dos patos amigos de la familia el pato se llama Cosme la pata es Doña Jacinta el novio Don Gallo Pinto con un bonito caché lleva una pajarita se la ha puesto de revés la novia viene nerviosa con vestidos a los pies en la puerta de la iglesia ha pegado un gran traspiés detrás de la hermosa novia dos pequeñas conejitas la cola de su vestido sujetan con sus patitas la sigue en procesión Doña Pura y Don Jantón son los padres de la novia van llorando de emoción dos palitos muy pequeños llevan las alianzas los dos son muy rebotosos llevan diademas blancas el jilguero está cantando tiene una muy bonita voz al órgano lo acompaña el cerdo Don Hilarión en la iglesia los espera Doña Claudia la Cotorra en la granja ella se encarga de todas las ceremonias Pandora está muy contenta quiere mucho a Gallo Pinto lo mira con ojos tiernos lo acaricia con el pico Gallo Pinto emocionado le toca su pajarita estira bien su chaquete y mira la gallinita Doña Claudia la Cotorra a todos pide silencio ha llegado el gran momento de dar el consentimiento Pandora dice si quiero temblando con la emoción Gallo Pinto le responde apenas le sale la voz los dos salen muy contentos por todos acompañados de nuevo canta el jilguero la boda se ha celebrado voy a buscar un lápiz de color azul para pintar el cielo y también el mar con el robo dibujaré un corazón donde vida amor bien grande con el amarillo pintaré un sol resplandeciente con el blanco el valor de la amistad traigo el verde para dibujar para la naturaleza y con el negro las notas de esta canción de la amistad de la amistad y con el negro ¡Suscríbete al canal! ¡Y divertido, recicla, reutiliza y recréate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!